Mi gente, dejen las pendejases en la calle y ponte pa' estudiar, como mi mamá me dijo Mamá dijo, deje el material, ponte pa' los tuyos papi, ponte pa' estudiar Mamá dijo, tu vida no es normal, pero lo que quiero es dinero pa' gastar Tú te voy a enseñar, ya te repete conversar, lo que te toque es mirar, la clase va a empezar Van a aprender lo que lograr, a facturar lo real, porque yo busco chavos, to' mi bella más bacano Pero soy body, mi hermano, dañado nunca sano, mi vida es un milagro, por eso siempre coronamos Estamos arriba y no vamos a parar, este juego mío pa' dominar, porque sé lo que quiere Poderes, mujeres, choferes, placeres, pero no va a dar papas pa' dos papitos Hay un rey en el castillo, el padrino ahora ves el anillo, asesino del ritmo que vino con to' su corillo Para alimentar el bolsillo, todos se han virao', pero yo sigo ranqueao', siempre estoy alimentao' No tenía nada y ahora me llaman subiendo la escala, échate pa' un lao' y déjame propina Que ubico el pan y la harina, soy el rey de la cocina, cocinando rimas y cosas divinas Pa' que me persigan hasta la tarina Mamá dijo, deje el material, ponte pa' los tuyos papi, ponte pa' estudiar Mamá dijo, tu vida no es normal, pero lo que quiero es dinero pa' gastar Se va a ir, hey, mira cómo cae, mami, mira cómo cae Se va a ir, mira cómo cae, mami, mira cómo cae Se va a ir, mira cómo cae, mami, mira cómo cae Se va a ir, mira cómo cae, mami, mira cómo cae Cómo cae el dinero, mami, eso te gusta Mira cómo baila el fronteo, lo disfruta Quiere lo que quiere con chavos pa' la segura Y no le pidas nada si no quiere oír excusas Y ahora me quieren, quieren el nene Les gusta el estilo y todo lo que viene Y ahora me quieren, creen que ellos pueden Obtener mi flow y todo lo que viene Tiro dinero, hey, mira cómo cae, mami, mira cómo cae Tiro dinero, mira cómo cae, mami, mira cómo cae Tiro dinero, mira cómo cae, mami, mira cómo cae Tiro dinero, mira cómo cae, mami, mira cómo cae Mamá dijo, deja el material Ponte pa' los tuyos papi, ponte pa' estudiar Mamá dijo, tu vida no es normal Pero lo que quiero es Se va ahí Hey, mira como cae Mami, mira como cae Se va ahí Mira como cae Mami, mira como cae Se va ahí Mira como cae Mami, mira como cae Se va ahí El que mira como cae Mami, mira como cae You know who it is It's Marks ABM Entertainment Worldwide, worldwide, worldwide Uh-huh, uh-huh, uh-huh I see you, boy I see you, man Uh-huh, uh-huh Yeah Uh Uh-huh, uh-huh Uh-huh, uh-huh 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 Gracias por ver el video